Hoy te quiero explicar por qué te estancaste en tu pérdida de grasa. Es muy común que cuando llevas un tiempo de dieta hipocalórica o un déficit calórico, llegues a estancarte y sientes que ya no estás perdiendo nada de grasa. O como tú lo dices, dejas de perder peso. Y entonces esto te desmotiva y hasta te desespera o te frustra. El que aunque estés comiendo poco en tu dieta hipocalórica, ya no estás viendo resultados. Hoy en este video te voy a explicar el por qué de esta situación, que también va relacionada un poco con el por qué se da el efecto rebote. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca de este tan conocido efecto, que es el estancamiento después de llevar un periodo de tiempo en déficit calórico. Y te mencioné que también tiene que ver con el efecto rebote. Que por cierto, ya te hice un video hablando de eso. Te lo voy a dejar por aquí para que entres en contexto. Y aunque sí tiene mucho que ver con tus hábitos, el efecto rebote se da porque no continúas con hábitos saludables. Pero bueno, ese es otro tema que para eso te dejo el video de aquí arriba. En términos generales y para entrar en contexto, tú estás gastando cierta cantidad de energía. Tenemos cierto balance energético. Y de eso les hablo en el video de el pan dulce engorda. Se lo voy a dejar por aquí arriba también para que entren en contexto. Pero sí, evidentemente en este momento, tu cuerpo está acostumbrado a funcionar con la energía que tú estás consumiendo desde los alimentos. Y generalmente mantenemos un peso por un tiempo prolongado. Así comamos un poquito más o comamos un poquito de menos en diferentes días. Mantenemos un peso más o menos estable. Hasta que ya de plano le damos un estímulo significativo todos los días por un tiempo prolongado. Entonces, ese estímulo va a hacer que nuestro peso cambie, ¿no? Pero mientras tú mantengas tus mismos hábitos, va a haber días que comas más, va a haber días que comas menos y tu peso va a seguir estable. Este fenómeno, espero que no nos vayamos perdiendo hasta este punto, este fenómeno es porque tu cuerpo ya está siendo eficiente para mantener ese peso. Está manteniéndote con vida con ese peso y pues va a regular todas sus funciones para ser eficiente con ese peso, ¿ok? El peso que tú tengas, ¿ok? En el momento que tú te sometes a una dieta hipocalórica porque quieres bajar de peso, pues tu cuerpo va a hacer de todo para mantenerse en el peso anterior porque ya es eficiente en ese peso. Por eso cuesta un poco cambiar el peso. No importa si quieres subir de peso o quieres bajar de peso, el cuerpo va a estar luchando para quedarse en tu peso anterior. Ahora, lo más común es que las personas quieran bajar de peso, ¿ok? Te sometes a una dieta con pocas calorías o una dieta hipocalórica según tu contexto. Tienes que mantener esa dieta hipocalórica para ir bajando de peso, ¿ok? En este caso, bueno, vas a bajar grasa, ¿no? Llega un momento en el que ya no bajas de cierto peso o de cierto porcentaje de grasa, ¿no? Te quedas en, por ejemplo, pesabas 60 kilos y bajas hasta 50 kilos. Y por más que sigues con la dieta hipocalórica y que ya te bajaron más las kilocalorías, no bajas de esos 50 kilogramos, pero tú quieres seguir bajando de peso, ¿no? Pero ya por más que bajas de peso, perdón, por más que bajas tus kilocalorías, sigues sin bajar de esos 50 kilos. Y eso te frustra y te pone triste, ¿no? Pero evidentemente el cuerpo se adaptó después de un tiempo a que va a ser eficiente ahora con esos 50 kilos, ¿ok? Y ahora va a ser eficiente para esos 50 kilos, ya que los mantuviste por un tiempo prolongado. Entonces, todas tus funciones, todas las funciones del cuerpo van a estar enfocadas a mantener ese peso porque se volvió eficiente con ese peso. Es decir, ahora ya no ocupa las kilocalorías que tú antes consumías para funcionar. Ahora está funcionando con las kilocalorías, las poquitas kilocalorías que le estás dando ahorita. Hay un mínimo de kilocalorías que debemos consumir para mantenernos con vida. Es decir, que solamente los órganos vitales estén funcionando y estos órganos vitales van a estar gastando cierta cantidad de energía, aunque sea poquita, ¿ok? Entonces, hay un nivel en el que nosotros tenemos que consumir forzosamente para poder mantenernos con vida. El estándar aquí en México son 1200 kilocalorías. Entonces, digamos que estás bajando tus kilocalorías para seguir bajando de peso, pero si llegas a 1200 ya no puedes bajar más esas kilocalorías porque sería totalmente insalubre. Pero tu cuerpo, al estar tanto tiempo en déficit calórico, ya se acostumbró a esas kilocalorías. Y como ya no puedes bajar más, entonces tienes que encontrar otros estímulos. Estímulos de los cuales les he estado hablando así muy por encimita en videos como en los que hablo de los ejercicios para ganar longevidad o ejercicios de hipertrofia y de fuerza, que les voy a dejar los videos aquí arriba para que entren un poco más en contexto. Pero hablo de que cada una de las cosas que hacemos genera estímulos, ¿ok? Entonces, si ya no estamos generando esa pérdida de peso, debemos darle un estímulo. Ya no tanto de reducir kilocalorías y quitarnos alimentos de la dieta. No, porque evidentemente vamos a fracasar. Lo que debemos hacer es darle otro tipo de estímulos para que entonces el cuerpo empiece a buscar la manera de ser eficiente con esa nueva actividad o con ese nuevo estímulo. De esta manera el cuerpo va a buscar todas las herramientas para ser eficiente en ese nuevo, con ese nuevo estímulo, con esa nueva adaptación. El cuerpo es muy noble, simplemente siempre, 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 siempre se está adaptando. Pero hay que darle las herramientas necesarias. Muchas veces con este déficit calórico que te estoy comentando, ya traemos también un plan de entrenamiento. Aunque tú estés haciendo ejercicio, el cuerpo se va a volver eficiente para hacer ese ejercicio y al mismo tiempo mantener ese peso para mantenerte vivo con las kilocalorías que tú le estás dando. Ya intentaste de todo, ya agregaste una hora más de ejercicio, a lo mejor ya agregaste cardio. El cuerpo se va a seguir adaptando a esos estímulos mientras tú tengas ese estilo debido a esa rutina para bajar la grasa. O por el contrario, para subir músculo, el cuerpo va a buscar hacerse eficiente. Hasta este punto piensas que ya es lo último que puedes hacer para seguir perdiendo grasa. Pero no, aquí entra algo que se llama actividad física no programada, que en sus siglas en inglés se llama NIT. Como su nombre lo dice, NIT, son actividades físicas que no están programadas en tu día. Quiere decir esas famosas actividades que nos sacan del sedentarismo y no precisamente es ejercicio. Por ejemplo, les mencionaba en algún otro video que esta manía de tener coche que nos lleve a todos lados, pues nos volvió un poco más sedentarios. Entonces, podríamos sustituir el ir en coche al súper y en lugar de ir en coche, podríamos ir caminando al súper y regresar ya con tu supermercado hecho cargando en las manos. Esto va a producir un gasto adicional que no estaba preparado y va a tomar por sorpresa al cuerpo. Es un ejemplo muy burdo. Hay muchísimas formas de incrementar tu NIT todos los días. Trata de caminar lo más posible. Si hay elevadores en la empresa o en el negocio donde estás trabajando o si precisamente vas al súper y es una plaza comercial donde hay elevadores, pues en lugar de usar el elevador, trata de usar las escaleras. Y así pequeñas oportunidades que tengas de incrementar tu NIT, es decir, tu actividad física no planeada, pues va a ser de mucha ayuda para que tú generes estímulos que no están preparados en tu plan, ¿me entiendes? Y esto va a generar ese estímulo para que sigas perdiendo grasa. O en este caso, para que tu cuerpo se adapte o busque adaptarse a ese nuevo estímulo. Que como no va a ser de todos los días, porque son actividades no planeadas, pues no se va a acostumbrar tu cuerpo. Partiendo de que tu cuerpo se vuelve eficiente cuando tú le das una rutina por tiempo prolongado, cabe mencionar que el defecto rebote también se da por eso. Un ejemplo muy claro es cuando alguien, una persona se enferma, digamos, de una enfermedad aguda como es el Zika, el Dengue. Porque enfermedades muy comunes en México y esta enfermedad te da diarrea, te da vómitos y hasta deshidratación. Entonces, si no llevas un correcto control, puedes perder hasta 15 kilogramos en un periodo de esta enfermedad. Calma, calma, no vayas a tratar de enfermarte para perder peso. No es una invitación a que te enfermes para perder peso, ¿ok? Ya los conozco, no vayan a querer enfermarse para perder 15 kilogramos fácilmente. Los estoy viendo, ¿eh? En fin, pues les comento, sí, ya perdiste 15 kilogramos con esta enfermedad, pero ¿qué crees? Tu cuerpo es eficiente para funcionar con el peso 15 kilogramos arriba que tenías. Y va a ser todo lo posible para volver a ese peso. Súmale que como perdiste 15 kilos fácilmente, sin haber cambiado hábitos, estás tomando o retomando tus hábitos de comer como comías, de estar sedentario como estabas anteriormente. Entonces, esto va a ayudar a que recuperes esos 15 kilogramos, porque además tu cuerpo está ávido por recuperar esos 15 kilos. Una manera bien rápida de mantener esos kilogramos menos que perdiste en la enfermedad sería que renueves tus hábitos y que ahora hagas un poco más de ejercicio y comas un poquito más saludable. Entonces, el cuerpo va a sentir ese estímulo para mantener esos 15 kilos abajo. Y este es un ejemplo muy burdo. Lo mismo aplica con las personas que se hacen liposucción. Las personas que se hacen liposucción pierden peso rápidamente y hasta la grasa se les remueve de manera localizada. Pero no han cambiado hábitos. Por ende, el cuerpo va a ser eficiente para recuperar esa grasa. Va a estar ávido por recuperar esa grasa. ¿Por qué? Porque ya era eficiente con esa grasa y estaba acostumbrado a esa grasa. Y es lo que menos trabajo le cuesta, porque ya estaba acostumbrado a esa grasa. Súmale que si no estás cambiando tus hábitos para conservar el cuerpazo que te dejó la liposucción, pues entonces va a haber ese efecto de que regreses a tu peso anterior o regrese tu grasa anterior. Como puedes ver, son muchos factores que determinan el peso y el estado actual de salud que tienes en este momento. Y en el caso de estas personas con liposucción, por eso es importante que generen nuevos hábitos para mantener ese cuerpazo que obtuvieron de la liposucción, que a lo mejor no les costó obtener, a menos que solamente de manera económica. Pero el mantenerlo sí requiere de cierto trabajo. A lo mejor no les costó tanto de esforzarse físicamente para lograr ese cuerpazo, pero el mantenerlo sí les va a llevar cierto cambio de hábitos en su día a día para mantener ese cuerpo y mantener su salud y su cuerpo eficiente con ese cuerpazo. Y como el dicho bien vulgar dice, A todos nos acostumbramos, excepto a no comer. Y por eso la invitación es que se aprenda a comer con lo que tenemos y con lo que podemos. Este es un video bien simple, bien funcional, bien cortito, también para que se haga un poco más digerible estos videos. Y espero que les haya gustado mucho. Si fue así, regálame un like, déjame un comentario, mándame un mensajito privado, que eso podría dar pie a otros temas en el stock. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría mucho y a ti te llegarían tips gratis. ¿Qué esperas? Y nos vemos en la próxima.